Una historia dramática, real, la que va a compartir con nosotros el doctor Nelson Aibar sobre un proceso, una cirugía que se le llevó a un infante. ¿Tú piensas? Pero se desconoce otro caso similar que el paciente haya pasado por ganas circunciso. ¿Se desconoce? Yo no conozco ningún caso que haya fallado a un paciente por una cirugía de circunciso. No conoce caso. Que no terminó bien y que le ha traído muchos inconvenientes jurídicos, de los cuales él dice que ha sido injustamente condenado. Porque habíamos acabado la cirugía, después que se acabó la cirugía y el paciente comienza a reaccionar, hay que sacar el tubo. ¿El niño cómo se va a reaccionar? Yo no vi esa parte, yo estaba escribiendo. Eso no me corresponde. Aquí hay un misterio. O sea, no se sabe entonces por qué él retiró el tubo la primera vez. ¿Usted no lo sabe? No. Y vamos a escuchar su versión, porque ya la versión inicial la conocimos de la voz de Johanna Beato. Pero ahora nos encontramos con la versión del médico cirujano que dirigió esa operación. Doctor Nelson Aibar, en un minuto, 90 segundos, ¿qué fue lo que ocurrió antes de pasar a la parte en la cual usted da su versión de por qué ha sido injustamente condenado? Buenas tardes, gracias por la oportunidad. El primero de marzo de 2016, iniciamos una cirugía de circuncisión a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 y 20. Luego de la cirugía, cuando el anestesiólogo estrajo el tubo endotraquial que lo mantenía respirando, el paciente, el niño, no respiró y eso le costó la vida. Se nos puso una querella por homicidio involuntario y fuimos condenados el anestesiólogo y yo. Hay que decir que en un proceso de operación, de cirugías, cuando las cosas salen mal, al primer profesional, al médico que se llama, es el anestesiólogo, que es la persona que por sentido común se infiere, tiene más carga de responsabilidad. Así es, pero el anestesiólogo en su declaración dijo que yo le dije que le pusiera más anestesia y la jueza consideró que poner más anestesia es un ilícito y eso es mantenimiento de la anestesia. En toda la anestesia general, después de la dosis inicial, hay que seguir poniendo dosis. La jueza no entiende de eso y condenó por eso. Pero, ¿cuál sería la base científica de la jueza para determinar que volver a colocar anestesia luego de una primera fase es algo arbitrario? No tiene ninguna base científica porque incluso la patóloga que hizo la necropsia fue como perito y declaró que su informe no se estableció que fuera la anestesia. O sea, ¿qué fue? Pero una pregunta, cuando ella dice o cita al anestesiólogo, ¿usted le ordenó al anestesiólogo que le pusiera más anestesia? No es cierto que yo le ordenara, pero aunque lo hubiera hecho, eso no es un ilícito. Incluso, hasta el anestesiólogo sale libre si es por el asunto de que se le puso de nuevo anestesia. El anestesiólogo es culpable porque extrajo el tubo antes de que el niño se recuperara de la anestesia. Pero, esa precisión que usted hace de la extracción del tubo, que imagino que se está refiriendo al tubo que se le coloca en la tráquea para que se dé la respiración mientras está la operación, ¿no? Exacto. O sea, eso que usted señala de la extracción del tubo quedó claro en el juicio como que fue algo arbitrario o es algo que usted está diciendo aquí, ahora, en su defensa. No, en la acusación del Ministerio Público se refiere a eso, en base a lo que escribió la enfermera en el expediente. Pero la abogada no le dio crédito a eso. ¿Cuál abogada no le dio crédito? Escúseme, la jueza. La jueza. Se está diciendo que la jueza ignoró totalmente esa parte que tiene que ver con la extracción del tubo y que usted dice que le costó la vida al infante. Exactamente. Una pregunta, ¿quién extrajo el tubo? ¿Eso es función del anestesiólogo? O sea, parte de la anestesia. Yo pudiera inferir que previo a este proceso, ese anestesiólogo era amigo suyo. Sí, claro. Era su mano derecha. Porque también en las clínicas y en datos para el público, el anestesiólogo es siempre la mano derecha del médico principal. Ya sea el dueño o director de la clínica, ustedes siempre van a ver una mancuerna entre el anestesiólogo y el director. ¿Por qué? Porque en toda operación el anestesiólogo es la pieza clave. Entonces, usted dice que él extrajo el tubo antes de tiempo. Exacto. Y que la jueza decidió ignorar esa parte. Ella solamente, referente a esa prueba que presentó el Ministerio Público, solo dice que con esto vemos los medicamentos que se le administraron y el evento que se presentó. Así fue que valoró esa prueba. Hábleme de los medicamentos. ¿Se habló de algún uso arbitrario de medicamentos en medio de la operación? De los anestésicos. Propofol, esquetamina, succinicolina, que son inyectables, y el ceborane que es inhalado. Pero eso no es cierto que no se usará correctamente porque se usaron a las dosis que se deben usar. ¿Cómo se determina cuál es la dosis correcta en una operación? Porque no le toca a todo el mundo la misma dosis. Por el peso. Por el peso corporal. Exacto. Pero entonces, aquí vamos con la jueza. Estamos hablando de que literalmente, a men de que el anestesiólogo también llevó parte de la condena, según usted dice. Sí. Pero todo recayó en una decisión que ella dice, o señala que usted tomó, que fue la orden de colocarle más anestesia, pero usted dice que usted nunca dio esa orden. Yo nunca dije esa orden, pero aunque la hubiese dado, no es un ilícito porque se puede seguir administrando anestesia. Imagínese que un paciente lo tenga operando y se despierta. ¿Qué se va a hacer? ¿Se va a parar la cirugía? No. Hay que seguir poniendo anestesia. El manual para la administración de anestesia general del Ministerio de Salud Pública del 2017. Se refiere a eso como mantenimiento. Pero hay algo. Ahora yo hago una pregunta de desconocimiento, pero escuchando el caso. Es prudente, es sensato que en medio de una operación no exista una coordinación entre el cirujano y el anestesiólogo en torno a la administración de la anestesia. Se lo digo por lo siguiente, si usted me está diciendo a mí que usted no dio esa orden y que sin embargo él colocó más anestesia, entonces para mí eso es una descoordinación. O yo ignoro, como no soy médico, ignoro si en efecto un anestesiólogo puede a criterio propio constantemente durante toda la operación sin consultar al médico cirujano, pues colocar más anestesia. No sé si eso es normal. Sí, la anestesia es un proceso dinámico, es continuo. Pero un anestesiólogo puede decidir aplicar más sin consultar o preguntarle al médico, al cirujano. Es que no es decidir, es que hay que mantenerse administrando anestesia para que no se despierte el paciente. Hay anestesia endovenosa y hay anestesia inhalada. Como la inhalada es menos dañina, se continúa durante toda la cirugía el anestésico inhalado. En este caso se usó ceboranes. ¿Por qué la anestesia puede ser dañina? Más la endovenosa. Claro, claro que la anestesia es dañina. La anestesia hasta en bajas dosis deprime en el sistema respiratorio. Ok. Y por eso lo conectan a la máquina de anestesia, que la máquina de anestesia es como un pulmón artificial. En el momento que le hacen la inducción, la primera dosis de anestesia, los pulmones se paralizan. Entonces la máquina asume la función del pulmón. Ahora bien, una pregunta, digamos, también desde la esquina del desconocimiento. Estamos hablando de una circuncisión. ¿Cuántos años tenía el infante? Cuatro años. Entonces, me pregunto, ¿no es, digamos, delicado, a mente que la circuncisión no es una operación complicada, pero no es delicado someter a un niño de cuatro años a esta cirugía? Todas las cirugías tienen su riesgo, pero se desconoce otro caso similar que el paciente haya fallido por una circuncisión. ¿Se desconoce? Yo no conozco ningún caso que haya fallido un paciente por una cirugía de circuncisión. No conoce caso. No. O sea, que ahí tenemos que descartar la edad del infante común. ¿Usted recuerda el momento, yo imagino, que usted, que estaba ahí y que, o sea, una pregunta un poquito. Cuando usted vio que él le quitó el tubo, su instinto no le dijo, aquí está ocurriendo algo mal, porque él no debió quitar ese tubo tan rápido. No, yo no vi que le quitó el tubo. Eso es que lo escribió la enfermera. Cuando terminamos la cirugía. ¿Usted salió inmediatamente? No, yo me senté en un banquito a describir mi procedimiento. Ahí todo el mundo escribió. El anestesiólogo escribió, la enfermera escribió. Yo escribí. Siempre se escriben porque es un documento legal, es un documento público. ¿Usted no recuerda la acción exacta cuando él se levantó y extrajo el tubo? Déjeme decirle, me senté a describir mi cirugía. El que me ayudó en mi cirugía, que fue un cirujano de más de 20 años, después que terminó la cirugía, se fue a tomar la presión. Habían dos monitores, el del niño y él. Él le preguntó al anestesiólogo, estos son los signos vitales míos. Él le dijo, no, eso es lo del niño, los tuyos son estos. Y él me dice que estaban bien. Entonces, después que él se tomó la presión, dije, bueno, todo está bien. Le dijimos, sí, pues me voy a retirar. ¿Y usted? Él le preguntó al anestesiólogo, todo está bien. El anestesiólogo le respondió, sí. Entonces, el ayudante mío le dijo, pues me voy a retirar. Y se fue. Yo seguí escribiendo mi, describiendo mi cirugía. Después, el anestesiólogo me dice, ahí va, vamos a llamar al pediatra, que este niño no está bien. O sea, es el anestesiólogo quien se da cuenta que... Claro, porque después que el cirujano termina es el anestesiólogo, que tiene que darle seguimiento al niño. Él le dice, vamos a llamar al pediatra, que el niño no está bien. La función del anestesiólogo es tener los parámetros vitales, respiración, función cardíaca, función cerebral. Todo eso tiene que vigilar los anestesiólogos. Yo le estoy dando explicaciones, pero esas explicaciones debe darle un anestesiólogo, porque ese no es mi campo. Pero dice, ahí va, llamemos al pediatra que el niño no está bien. Sí. Entonces, yo me levanto, veo el oxímetro, lo que mide el oxígeno en la sangre, que está oscilando entre 40 y 60. Y debería estar en 97. Entonces, llamé al pediatra. Le tiré dos veces, no me lo contestó. Llamó a emergencia, me lo llamaron y entró a la sala de cirugía. El pediatra, auscultó al niño con el estetoscopio, a ver si oía aire entrando y saliendo de los pulmones. Y dice, no, no está entrando aire. Le digo yo al anestesiólogo, revisa el tubo. Lo veo que le da orden a la enfermera, ponle esto, ponle lo otro. Le digo yo, revisa el tubo. Lo veo que todavía, la tercera vez, revisa el tubo. Y la cuarta vez, miro al pediatra y le digo, revisa el tubo que va a entrar en paro cardíaco. Es decir, está en paro respiratorio y si dura mucho, el corazón se queda sin oxígeno y se para también. Entonces, en ese momento, él retiró el tubo. Hacer una salvedad. Cuando yo le dije, vi lo de los símetros, le dije, él me dijo, yo le retiré el tubo y tuve que ponérselo de nuevo. Eso fue antes de que viniera el pediatra. Entonces, cuando le dije cuatro veces, retirar el tubo, le retiró el tubo. ¿Por una segunda vez? Por una segunda vez. Ok. Le retiró el tubo, le puso una mascarilla y ventiló con la bolsa de aire y de oxígeno. A presión, a ver si se llenaba la boca y le pasaba al pulmón. El pediatra escuchó otra vez y dijo, no, no se oye. Entonces, cuando dijo, no se oye, entonces yo me paré y le dije, le voy a hacer una tracotomía. Le dije a la enfermera, llámame al médico general. El pediatra me dijo, yo estoy malo, voy a salir. Y yo dije, sí, sal. Entonces, comencé, le hice una heredita aquí. Llegó el médico general, le ayudamos. Y cogí el tubo y lo entré por la tráquea. Entonces, le dije, conecta. Que conectara el tubo a la máquina de anestesia. Ventílalo. Lo ventiló. Le dije, escúchale el pulmón. Lo escuchó. Y dijo, sí, ya está entrando aire. Pero ahí mismo dijo, está en paro. Cardíaco. Entonces, empezamos maniobra de reanimación, masaje, medicamentos. Vino, vinieron dos pediatras a ayudar con la reanimación. Y ahí tuvimos hora y pico tratando de reanimar. Y no, no lo logramos. Llegó tarde la tracotomía. Llegó tarde. Dase cuenta que el tubo no estaba en el pulmón. Pero, ok. Aquí yo no confundo. O sea, el tubo no está en el pulmón desde el inicio de la operación. Y eso es lo que... Acláreme eso. Ok. Toda anestesia general se pone medicamento para dormirlo y para relajarlo. Propofol, ketamina para dormirlo. Subsinilcolina para relajarlo. Está relajado. Entra el tubo. Se conecta la máquina de anestesia y ya la máquina continúa la respiración. Creo que la pregunta correcta es, ¿la primera vez que se colocó el tubo se colocó bien? Sí, porque duramos 20 minutos operándolo y estaba bien cuando terminamos la cirugía. Lo que pasa es que si usted me dice a mí que el problema estuvo en extraer y colocar el tubo, entonces eso no explica el momento en el cual él le dice a usted, el niño está mal, llame a un pediatra. Sí, porque en lo que yo estuve escribiendo, él retiró el tubo y volvió y lo colocó. Perfecto, pero ¿por qué quitó el tubo la primera vez y no había ningún problema? Porque habíamos acabado la cirugía. Después que se acabó la cirugía y el paciente comienza a reaccionar, hay que sacar el tubo. ¿El niño cómo se va a reaccionar? Yo no vi esa parte, yo estaba escribiendo. Eso no me corresponde. Aquí hay un misterio. O sea, no se sabe entonces por qué él retiró el tubo la primera vez. Usted no lo sabe. No, lo que estaban en eso eran él y la enfermera. La enfermera puede ser testigo. Lo que pasa es que el Ministerio Público nunca investigó a los que estábamos ahí, nunca nos interrogó a ninguno. Hizo una acusación sin investigar y sin citar testigos. Ahí estaba la enfermera, el ayudante de cirugía, el pediatra que entró, la doctora que me ayudó en la cirugía. ¿Y la madre? No, la madre estaba afuera. Por eso yo no sé cómo la ponen como testigo. Quiero decir que estaba en la clínica, en alrededor. Sí, pero no estaba adentro. La acusación es por homicidio. ¿Cómo una gente que no está ahí puede testificar sobre un homicidio? Tienen que citar los cuatro que estaban ahí, los cuatro testigos. E incluso interrogarnos, el Ministerio Público tenía que interrogarnos a nosotros. ¿A qué lo condenaron? Y ya en la parte final, ¿por qué usted establece que la condena a usted fue injusta? Antes de entrar a eso, los abogados míos tampoco citaron ninguno de los cuatro testigos. Por eso, para que, para que encubrir el asunto. Por eso los demandamos y ya. Usted demandó a sus propios abogados. A mis dos abogados. Usted lo demandó. Sí, y ya pasó el juicio de fondo. Y está en el expediente. El acta, el acta de audiencia. O sea, por ahí. ¿Ustedes están oyendo eso? Ahí dice, ¿por qué yo lo estoy demandando? A sus abogados. Y ellos dan su testimonio. Ahí están los testimonios. Ok, ok, ok. Pero esa demanda, ¿la está haciendo usted a título personal o tiene nuevos abogados? Claro, de que yo perdí en primer grado. Yo busqué nuevos abogados para la apelación. ¿A qué lo condenaron? Dos años de prisión que la suspendieron y al pago de dos millones de pesos. En la apelación subieron la condena, confirmaron la condena y aumentaron el monto a cinco millones de pesos. ¿Lo pagó? Sí, yo pagué la proporción mía porque era entre el anestesiólogo, la clínica y yo. Fuimos a casación. Casación me rechazó el recurso de casación. Pedimos revisión penal. ¿Y por qué me inadmitieron el recurso? Porque ellos dicen que el recurso de revisión penal es para una condena firme. Ellos dicen que la condena de casación no es firme. ¿Cómo no va a ser firme si ya yo hasta tuve que pagar? Entonces, ahora depositamos al Tribunal Constitucional. Lo que me queda claro es que usted lo que está reclamando es que se le extraiga de la acusación, de la responsabilidad de que el niño haya perdido la vida porque usted lo que, según su relato, lo que establece es que el anestesiólogo es quien tuvo la responsabilidad total en ese proceso. ¿Correcto? No. Yo declaré en el recurso de revisión. Los jueces de la Suprema me escucharon. Y yo dije que el autor se decía que el niño falleció de insuficiencia respiratoria. Y yo lo que hice fue una circuncisión. Que las complicaciones de la circuncisión son sangrado, infección, no problemas respiratorios. Doctor, pero es que eso que usted está diciendo se traduce en lo que dije. O sea, usted no quiere, usted quiere que se le extraiga de la responsabilidad de la vida del niño porque su proceso como tal no acarreaba eso que le costó la vida a él. No, yo le solicité que se hiciera un nuevo juicio de primer grado. Ajá. ¿En base a qué? En base a pruebas nuevas. ¿Cuáles son las pruebas nuevas? Los cuatro testigos que el Ministerio Público no presentó ni mis abogados presentaron. ¿Y cuál es la conclusión lógica de eso? Que usted no tiene responsabilidad en ese caso, doctor. Sí, pero no quería que me descargaran desde ahí, sino que se repitiera el juicio, que fuera un juicio nuevo, como dice el código. Bueno, doctor, gracias por compartir un testimonio desgarrador a ese nivel con nosotros, porque no ha de ser fácil ver en sus ojos como la vida de un ser humano y más aún un niño, un infante de cuatro meses, de cuatro años, se desvanece y luego tener que salir a comunicarle eso a la madre. Sobre todo cuando no se trataba de algo que se llevó allí al niño porque su vida estaba comprometida, sino una operación de rigor como una circuncisión. Bueno, usted dice comunicarle a la madre, no, la madre dice que no se le comunicó y es verdad. Yo le dije al administrador de la clínica, páseme al padre. Lo sentaron en una silla de metal y detrás de la silla estaba el señor bueno, que es el gerente de la clínica, el contable de la clínica, un seguro ideado de la clínica y un policía que había llegado ya. Y yo le dije al padre, comenzamos la cirugía a las ocho y terminamos a las ocho y veinte. Y después de eso no se pudo poner a respirar. Él se tapó la cara, duró unos segundos así y dijo, ¿me puedo retirar? Yo le dije sí. Y la madre le dice que no se le comunicó. Doctor. O sea, tengo testigos de que sí se le comunicó, cuatro testigos, que tampoco fueron citados por el Ministerio Público ni por mis abogados. Nos mantiene al tanto si se da un nuevo juicio y cuál es el resultado. Gracias por la oportunidad.